¿Cómo estás Che? Sí, hoy recién pude viajar y sí, vos sabés que en alta se nota la diferencia, en baja no tanto, pero ya arriba en los cambios altos cuando tenés que apretar, sí, se nota, no la probé a fondo porque mi camioneta tiene media goma, pero sí, como cañón levanta, sí, 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 escucho más serena, no la probé cuánto levanta ni nada, pero sí reacciona, regulando en tercera, sí, en los lomos de burro también, sí, sí, estando parada la camioneta en primera, le larga sin acelerador y si tiene que salir, sale, tendría que andarla un poco más nomás para darle bien allá arriba, a ver cuánto, cuánto camina, viste, claro, eso es lo que voy, yo si ando un poco más, ya me voy a dar cuenta, a ver el consumo, viste, hoy le vine al tanque y en lo que yo hice, se nota un poquito la diferencia, viste, no, hice 300 kilómetros, viste, pero la traía a 160, todo el tiro, a 150, este, con, por eso te digo que se nota, aparte había viento y se ve la reacción que tiene, tiene fuerza, viste, no tenés que andar, dejando el cambio, viste, el ámaro, a 80 ya le puede enganchar la cesta y vos le pisás en ese mismo cambio sin cambiar a quinta y levanta, levanta como cañón, levanta.